Para vuestras expediciones al otro lado del mundo o las más cercanas, el sobreportadocumentos Pactlis le permitirá hacer viajar los documentos junto, con los paquetes en toda seguridad y protegiéndolos de las intemperies. Su reserva de pegamento facilita el despegue del papel d'orza, garantizando al mismo tiempo una buena adhesión al soporte. Para más información, no duden en contactarnos.